Son las 2 y 31 y queremos hacer un contacto con nuestra compañera Graya Cacela, que nos tiene importante información. Muchísimas gracias por el contacto informativo, amigos de Venezolana de Televisión. Hasta solo 24 días para la realización de las mega elecciones ha iniciado esta campaña electoral en todo el territorio nacional. Establecemos este contacto al gimnasio Papá Carrillo con la presentación del programa de gobierno del candidato por el gran polo patriótico a la gobernación de Miranda, Héctor Rodríguez. Pero de inmediato vamos a escuchar las palabras del jefe de estrategia electoral e integrante del comando de campaña Aristóbulo Isturis, Jorge Rodríguez. Miranda, Miranda, jamás pensé yo que aquellos que se atrevieron a llenar estas calles de violencia, aquellos que llegaron a la barbaridad de quemar gente viva porque tenían el color de piel de los chavistas, el color de piel del pueblo de Miranda, aquellos que robaron, aquellos que saquearon, aquellos que se llenaban la boca pidiéndole a sus amos sanciones contra Venezuela. Ahora, ahora, recién llegados, con el pasaporte recién sellado, se acaban de bajar del avión, viniendo de Bogotá, viniendo de Washington, viniendo de Nueva York, y se ponen su sonrisa postiza y vienen a decirle al pueblo de Miranda que vote por ellos. Otra vez, creen que van a poder engañar a este pueblo bravío del Estado Miranda. ¡Voten! 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 No volverán, no volverán, cuando sabemos que las dificultades que hemos pasado, que la resistencia de este pueblo se ha levantado contra todas las agresiones que ellos pidieron, que se infringieran contra nuestro pueblo, sabemos ahora, hermanas y hermanos, que los derrotamos y los derrotaremos por la vía electoral el próximo domingo 21 de noviembre. Miranda, 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 Miranda. Yo vengo aquí a hablarles de un hermano de la vida, de un hermano en Chávez y un hermano en la lucha cotidiana. de un hermano que no dejó de patear estas calles junto a ustedes, de un hermano que ustedes cedieron como gobernador del Estado Miranda y que las bases de este partido y del gran polo patriótico lo escogieron como su candidato en elecciones primarias. Yo vengo aquí a hablarles de un hombre valiente, de un hombre decente, de un hombre con profundos valores éticos, morales. Vengo a hablarles de un hombre de infinita ternura, de un hombre que ha vivido junto a ustedes las dificultades, pero que también ha vivido junto a ustedes las alegrías, la alegría, por ejemplo, de haber recuperado este Estado de la violencia, de haber recuperado a este Estado de la delincuencia, la alegría de la vida futura, la alegría de lo que nos viene. Ya pasamos la tormenta, vamos ahora al puerto del futuro y es por eso, queridas hermanas, queridos hermanos, es por eso que vengo a hablarles de mi hermano, a dejar con ustedes a mi hermano y a decirles, acompáñenlo, vayan con él, vayan cada calle en estos 28 días de campaña, vayan en cada cacerío, en cada ciudad, en cada urbanización, en cada barrio y díganles a los violentos, a los que intentaron dañar nuestra sonrisa, díganles que nuestra sonrisa está intacta, que nuestra sonrisa está abierta a los corazones y díganles que el domingo 21 de noviembre este pueblo bravino de Miranda va a elegir a mi hermano Héctor Rodríguez, gobernador de este Estado. Por eso, les digo, vayan con él, como a un río crecido, como a un río bravío, vayan con Héctor, vamos con Héctor, los dejo con el gobernador de Miranda, electo el próximo 21 de noviembre, Héctor Rodríguez Castro. ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes, Miranda! manda. Quiero darle mi saludo, mi abrazo, mi cariño a todas las jefas de calle, de comunidad, de VH, a todos los trabajadores, a la juventud, a las mujeres. Que Dios me los bendiga a todos, que Dios bendiga a su familia, a la familia mirandina, a la familia de Venezuela. Yo también te amo, que Dios te bendiga, mi amor. Cuidado, te caes de ahí. Así, queridas mujeres, queridos hermanos, siempre he dicho, lo he repetido en varias ocasiones, que el amor verdadero, que cuando se ama de verdad, ese amor se pone a prueba, no en los tiempos de bonanza, ni en los tiempos fáciles. El amor de verdad se pone a prueba en las dificultades. El amor de verdad se pone a prueba cuando las cosas se ponen difíciles. En una casa, en un hogar, en una familia, cuando llega la enfermedad, cuando no alcanzan los recursos. Cuando la cosa se pone a prueba, es cuando se pone a prueba el amor verdadero. Quienes no aman de verdad, se van del hogar, se van de la casa, se esconden, no aguantan las dificultades. A nosotras, a nosotros, queridos compañeros, jefas de calle, de comunidad, de UVC, nos tocó en estos cuatro años, los tiempos difíciles. Nos tocó atravesar las dificultades. Nos tocó los momentos duros. Les veo la cara a cada jefa de calle, a cada jefa de comunidad, a cada jefa de UVC. Le veo la cara a la juventud que hoy está aquí. Le veo la cara a las abuelas, a los abuelos. Le veo la cara a los trabajadores, a las mujeres. Le veo la cara a la familia de Miranda, que durante estos cuatro años hemos aguantado los tiempos difíciles. Nos tocó aguantar los tiempos del odio, de la violencia, del secuestro, del racismo. Nos tocó aguantar, querido Pepe, el basurero que nos dejaron acá en el municipio Sucre. Nos tocó aguantar, queridas mujeres, amas de casa, líderes comunitarias, los tiempos duros de la economía. Que producto del bloqueo y las sanciones, disminuyó el ingreso a nuestras casas, a nuestro Estado, a nuestro país. Y como si fuese poco, aguantar la violencia, el odio, el racismo, el bloqueo, las sanciones, también nos llegó la pandemia. Sin duda alguna, se nos puso ante nosotros las más grandes dificultades. Sin duda alguna, puso el destino a prueba la intensidad del amor de los que amamos esta familia, esta patria. Y cuatro años después, al ver a Miranda en paz. Al ver cómo hemos bajado en más de un 90% los secuestros, los homicidios. Al ver que ya empieza a recuperarse nuestra economía y empezamos a superar los tiempos difíciles del bloqueo y las sanciones. Al ver que Miranda ya ha vacunado a la mayoría de su población adulta y empezamos a superar la pandemia. Después de cuatro años, queridas mujeres, queridos jóvenes, al ver todas las tormentas que hemos atravesado, puedo decir sin duda alguna, con absoluta confianza, que acá en esta asamblea, acá en este estado, acá en estas tierras que nos vio nacer, estamos los hombres y las mujeres que amamos de verdad, que nunca nos fuimos, que nunca nos rendimos. Somos nosotras y nosotros sin duda alguna, esa familia, esa abuela, esa mujer, ese hijo, ese padre con el que puedes contar en las buenas y en las malas. El pueblo de Miranda, después de estos cuatro años duros, puede tener la certeza que con nosotras y nosotros siempre podrá contar, que nosotras y nosotros nunca nos vamos a ir, sea cual sea la circunstancia, por más difícil que sea, aquí hay un pueblo, aquí hay unas mujeres, aquí hay una juventud, aquí hay un liderazgo que siempre va a estar presente, que siempre va a dar la cara, que siempre va a luchar para superar las dificultades. Por eso quiero empezar mis palabras dándole las gracias a cada jefa de calle, a cada jefe de comunidad, a cada jefa de VCH. Dándole las gracias a la juventud, a las mujeres, a los trabajadores. Dándole las gracias porque para mí, como gobernador, ha sido un honor, es un honor trabajar junto a ustedes. Es un honor para mí tener un liderazgo tan valiente, tan amoroso, tan leal con su familia, con su patria, con el proyecto, con Chávez, como lo son ustedes. Hubiese sido imposible superar superar esas tormentas, si no hubiese sido por el trabajo duro, fuerte, honesto, siempre con fe, puesta en Dios, que hacen cada uno y cada uno de ustedes todos los días en todas las calles de Miranda, en las 30 mil calles, en las 4 mil comunidades, tocándole la puerta del millón de familia. Gracias, queridas compañeras y compañeros. Gracias. Y yo quiero que el día de hoy se den la oportunidad, todas y todos ustedes, de ver a la compañera o al compañero que tienen al lado. Veanle los ojos. Veanle esa sonrisa que seguimos viendo a través de la mirada a pesar del tapabocas. Veanle la pureza en esa mirada. Y acuérdense en los años que tengan de venir de la cara de ese compañero y esa compañera. Porque sin duda alguna ustedes, nosotros, estamos pasando la historia. Estamos pasando la historia. Sin duda alguna, este equipo de hombres y mujeres está a la misma altura que los jóvenes que atravesaron los cuatro años agradecidos al pueblo venezolano, al poder popular en cada calle, en cada comunidad, en la más de 30 mil calles, 40 mil comunidades, por el apoyo que le han dado, precisamente que han permitido consolidar todas las políticas en materia de educación, seguridad, salud y alimentación. Con esta información vamos a despedir.